Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero presentarles a la primera valiente de este 2020. Es mi amiga, colega, compañera, mujer a la que admiro muchísimo. Úrsula Estrenge. Estrenge. Ya ves, ya me equivoqué. Le decía hace un momento, se lo dije hace un momento. Si me equivoco, no te enojes, por favor. ¿De dónde proviene tu nombre y cómo se pronuncia exactamente? Janet, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a este primer programa de esta segunda fase, ¿verdad? De la segunda temporada. De la segunda temporada. Muy contenta de ser parte de este equipo que has elegido para estas entrevistas. Y bueno, bienvenida a Guayaquil, que estamos con calorcito para rico. Estrenge es un apellido alemán. Mi papá es alemán, bueno, la familia de mi padre, pero prácticamente ya es ecuatoriano porque vino hace tantos años y se siente tan ecuatoriano como todos nosotros. Si algo recordamos de ti es esa sonrisa que tienes, pero quisiera preguntarte si esa sonrisa está presente todo el tiempo. ¿Es fácil sonreír, aunque, digamos, al frente tuyo haya momentos adversos? Yo he tenido como momentos donde siento que se me fue la sonrisa, ¿no? Y uno de los eventos más duros y que todo el país lo pudo conocer fue la partida de mi esposo, que yo siento que ese episodio de mi vida es el que a mí me ha tenido más desconectada de la sonrisa, ¿no? Y desde ahí yo entendí que no podía dejar de ser quien soy, que tenía que darle a mis hijas la posibilidad de recordar a su papá siempre desde lo que él fue. Porque Iván fue un hombre esencialmente feliz. En relación a lo que mencionas de los momentos difíciles, sí, en el camino de la vida vamos teniendo pruebas que a veces son difíciles, pero creo que el sostener esa actitud positiva es todo un desafío y creo que es parte de la clave de la felicidad, el poder ir lidiando con todo lo que te pasa, pero tratando siempre de poner como esa mejor cara a la vida. Tú dijiste algo que a mí me impactó y me quedó en la cabeza porque tomó sentido, tomó mucho más sentido, y es esto de vivir un día a la vez, que se convirtió como en un lema de Úrsula Stringer. ¿Cómo lo has vivido? ¿Sigues viviendo un día a la vez? Sí. Desde ahí yo aprendí esto de vivir en permanente tiempo presente. Fue una frase que cuando yo la dije por primera vez en una entrevista, cuando recién partió Iván, yo dije voy a empezar a vivir en tiempo presente. Y cuando yo la asumí, por ahí yo dije, ah sí, pero no cobró tanto sentido como ya luego, en el día a día, en el que yo decía, ¿será que...? Y me ahogaba, ¿no? Y yo decía, ¿y será que puedo con esto? ¿Y será que puedo yo con todo esto que se viene? Y me enfocaba o muy hacia atrás en el pasado, en los felices que fuimos en familia, o en el dolor de haberlo perdido, o me enfocaba muy hacia adelante en qué va a pasar con mis hijas, qué va a pasar con la casa, ¿podré yo sola con todo esto? Entonces estaba viviendo o hacia atrás o muy hacia adelante, pero estaba dejando de vivir en el hoy. Y a través de amigos cercanos, de terapia, de mucha gente que se acercó a darme su mano y apoyarme de mil informas, incluso mis seguidores, que siempre les agradezco un montón, empecé a entender que tenía que ir paso a paso. Antes, al principio, al principio era solo una hora a la vez, un minuto a la vez, una hora a la vez hasta que se convirtió en un día a la vez. Y ese un día a la vez no ha sido fácil llevarlo, porque hay ocasiones en que es inevitable mirar mucho hacia adelante o voltear la mirada hacia atrás a ver qué ha pasado. Pero ahora lo hago o trato de hacerlo solo como referencia de las cosas que no quiero repetir, pero tampoco mirar hacia adelante, sí, por los proyectos y metas y sueños, pero no tan hacia adelante que me llene de angustia. Entonces trato de resituarme siempre en presente con este lema de un día a la vez. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lidiaste con ese un día a la vez? Un día a la vez, cuando yo empecé a compartirlo, ya como una frase, las personas me empezaban a preguntar, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo llevas? ¿De qué se trata esto de un día a la vez? Bueno, yo les decía, mi vivencia es empezar a disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? El aquí y el ahora, si estoy ahora contigo, en este momento trato de estar concentrada con mis cinco sentidos disfrutando esta conversación contigo. Como dando al 100%. Como dando al 100% en cada una de las cosas que tengo que hacer. Cuando mi mente viaja por otros lados, hay como ejercicios que yo empezaba a hacer. Por ejemplo, a mí caminar me pone en tiempo presente. Caminar y ponerte en esta respiración consciente de todo lo que estás viendo. El árbol, la gente, la sonrisa de los que caminan al lado tuyo, el tráfico, etc. O sea, la respiración consciente a mí me sitúa. Me sitúa en el hoy y me quita la ansiedad y me da la paz. Esto es todo un ejercicio todos los días, ¿no? A veces, cuando voy mucho en la rutina y en las cosas por hacer, a veces se me olvida. Entonces, tengo que volver a respirar y a conectar con la vivencia de esa frase. Y cuando piensas en el futuro, ¿en qué piensas? Pienso en lo que va a pasar con mi vida cuando las niñas estén más grandes. Pienso en las etapas que están viviendo cada una de ellas. Es una cosa tras otra y sí, la mente se va para allá. Y la ansiedad o el estrés sin duda llega, ¿no? Pero vuelvo como yo misma, ya como aprendí a hacer el ejercicio, pues a regresar acá y digo, ya sabré cómo hacerlo en su momento, ¿no? Así como lo he manejado con otras situaciones que han venido y las he podido resolver, entonces ya vendrá la solución a eso en su momento. Y ha sido muy valiente. ¿Para qué desgastar energías hoy? Llevo en mi corazón a todos. Entonces, yo decía que esta no es una decisión fácil, pero hay nuevas metas y nuevos retos por cumplir. Los llevo en mi corazón. Los amo profundamente. Gracias. Hablemos un poco de salir de la zona de confort. 26 años en la televisión y lo dejaste. Lo dejaste para explorar en nuevos mundos, pero también en el mundo de la política. Pero, ¿cómo te decidiste a, digamos, a dar ese paso, de salir de la zona de confort? Muchas personas piensan que yo dejé la televisión por entrar en política, ¿no? Y yo cuando he tenido la oportunidad de contarles cómo fue, les digo, no era tanto así. Las cosas se dieron, coyunturalmente coincidió. O sea, yo había decidido dejar la televisión, que no fue una decisión de hoy a mañana por una propuesta. Fue una decisión que me tomó como unos seis meses de evolución, ¿no? Yo había tomado la decisión de que yo ya sentía que tenía que hacer otras cosas. Yo sentía que mi aporte a ese espacio televisivo donde estaba había cumplido su ciclo. Que yo quería hacer otras cosas distintas y que a lo mejor el tiempo que me tomaba el programa donde estaba no me permitía hacer más cosas. Y yo estaba muy cómoda ahí. Era un equipo lindo, era un canal grande, tenía un sueldo que no era malo. Entonces yo decía, aquí estoy como súper cómoda, pero aquí ya no pasa nada. No pasa nada conmigo y aquí ya no pasa nada con mi aporte hacia este espacio. Y yo dije, yo no puedo pretender que el programa se adapte a mí. Si yo ya no estoy adaptándome al programa, entonces soy yo la que tiene que dar un paso hacia un costado y saltar a otro desafío. Entonces el dejar la televisión no era solo la parte afectiva de dejar de hacer algo que me gustaba o que sabía yo hacer desde hace muchos años, sino era el desvincularme de un montón de cosas y a ver qué pasaba. Pues decidí, como te digo, tomar la decisión de lanzarme a la aventura y a un mundo que era completamente desconocido para mí. Y un mundo que no solo era desconocido, sino que también era súper distinto a lo que yo había hecho, donde iba a hacer el precio que decidí pagar, donde la gente no necesariamente iba a estar de acuerdo contigo, la gente no necesariamente te iba a querer, la gente no necesariamente te iba a apoyar. Entonces que iba a encontrar toda esa oposición. Iba a encontrar oposición por el hecho de ser mujer en política, iba a encontrar oposición por el hecho de vincularme a un equipo político determinado, iba a encontrar oposición por muchas cosas, porque la política dicen que es así. Es lo que siento hasta el momento. En la zona desconocida y de mucho temor, sí pasan muchas cosas y uno puede, digamos, seguir sorprendiéndose de sí mismo. Totalmente, totalmente. En esencia seguir siendo la misma persona, pero en este nuevo escenario o en este nuevo tren, que digo yo, que está lleno de un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental el tener la disposición. O sea, no sentirte en esto de yo ya lo sé o aquí en este grupo me siento cómoda porque es un grupo confiable, sino que siempre estar como atenta a qué yo puedo aprender. Aprender. Cómo yo puedo mejorar, o sea, cómo hacer esto que también se usa mucho ahora de la mejor versión de uno mismo. O sea, cómo puedo ir aprendiendo a utilizar esta nueva información, cómo puedo desarrollar nuevas habilidades y convertirme en una nueva, en este nuevo escenario, en una nueva versión o mejor versión de esta mujer que soy. Bueno, qué motivante saber todo lo que uno puede encontrar fuera de la zona de confort. Úrsula sueña. Soy una mujer muy soñadora. Sueño, sueño ahora que estoy en este reto con la ciudad, sueño en poder poner en marcha algunos de los planes que tenía cuando, o sea, que tengo. Yo le decía a Cintia, quiero trabajar mucho en este tema de la salud emocional, algo que vaya como que sea coherente a lo que soy. ¿Cómo te ves ahora? ¿Te ha sorprendido la Úrsula, digamos, después de ese episodio? Digamos, no sé si hay un antes y un después en ti como mujer, como madre, como esposa, incluso antes y después del fallecimiento de tu esposo. Total, totalmente. La esencia de Úrsula se mantiene, pero yo sí siento que soy una mujer que se atreve a correr más riesgos ahora. Por ejemplo, me lancé hace cuatro años al mundo del emprendimiento. Digo, hay que ser valientes para lanzarse a experimentar, a lanzarse a emprender. Y lo hice hace cuatro años no sola, lo hice, es un proyecto familiar. Pero empecé a desarrollar como esto de perder el miedo y de diversificar como las habilidades. Yo, por ejemplo, era como muy clara en las cosas que yo quería. Estaba como permanentemente en mi zona de confort. Ya, yo soy comunicadora, yo soy psicóloga y trabajo en este canal y trabajo acá con mi consultorio o en estos proyectos de psicología y ya. El resto que se encargue Iván, ¿no? Pero cuando ya Iván nos dejó, la vida me cambió un montón. Y empecé a ver, no solo desde la parte emocional, cómo resolverlo para mí y con mis hijas, sino también cómo iba a funcionar esta dinámica de esta casa. Yo tenía que generar o hacerme cargo de los negocios que tenía Iván. Yo para los negocios cero, para los números cero. Y dije, ¿será que me voy a dejar vencer por esto o trato de intentar ver qué puedo hacer? No fue enseguida, me tomó un tiempo, pero traté primero de rodearme de personas que me pudiesen asesorar y poder embarcarme a solucionar y tratar de hacerme cargo de ciertas cosas. Conseguí aliados que me ayudaban en el camino, trabajo en equipo. Pero también entendí que esta mujer, ¿por qué no podía hacer otras cosas? O sea, ¿por qué no me podía lanzar a emprender? ¿Por qué no podía aprender otros roles distintos? Y así empecé a ser como más lanzada. Me lanzaba al abismo con más facilidad. Y así tomé decisiones, además de lo del emprendimiento, el lanzarme a la política. Yo creo que también fue medio de valientes, ¿no? Claro, no, no, totalmente de valientes. Fue una decisión que tenía también postergada, porque la propuesta sí me la habían hecho en otros momentos, pero yo no, no, no. Y era como seguir en esta zona de confort. Pero ya en esta decisión de, con la pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no probar otra cosa? ¿Y por qué no lanzarme a tal reto? Pero el empoderarse es creer en sí mismo, por allí empieza. Total, el poder viene de adentro. El poder no es esta, la mujer luchadora que se pelea con todo el mundo y pega tres gritos. El poder de la mujer está, primero, en abrazar esta vulnerabilidad, estos miedos que nosotros tenemos y decir, a pesar de esto, yo puedo, ¿no? Yo voy a conectarme con esa mujer poderosa y lanzarme a, con los miedos que tengo a cuestas, pero igual intentarlo, no dejar de hacerlo. Y ese yo creo que es el verdadero poder. O sea, una mujer poderosa es una mujer que se hace cargo de sí misma, de las debilidades y de las fortalezas y que con eso decide caminar y avanzar. Claro, yo quiero, yo puedo. Ese es uno de nuestros lemas en valiente. Y quisiera aquí tocar un tema importante, porque toda esta idiosincrasia que tenemos latina, ecuatoriana, de vernos a las mujeres como débiles, nos coloca fácilmente o deja que nos coloquemos fácilmente en el lugar de la víctima y que no queramos ver a esa mujer valiente que habita dentro de cada una de nosotras y que nos ayuda a salir adelante. ¿Qué lección le podríamos dejar a las mujeres desde tu experiencia? ¿Por qué no quedarse en el lugar de las víctimas? El lugar de la víctima nos pone en un lugar de desventaja absoluta. Nos hace pensar que nosotros solo tenemos que recibir ayuda, que recibir lástima, que recibir o que nos merecemos absolutamente todo en vez de generarlo. Yo creo mucho en esa mujer que confía en sí misma y que hace lo posible por sacar adelante a su familia y hacerle quizás la vida más fácil a los demás. Yo aprendí también este término que a mí me encanta, que lo socializo cada vez que puedo, que es el de la resiliencia y que es una cualidad que tenemos todos los seres humanos. O sea, no es que mujeres que nacieron con más problemas entonces siempre tendrán que estar en una posición de víctima o ellas que tienen más posibilidades, más contactos, que sé yo, pueden a lo mejor generar otras cosas y convertirse en esa mujer valiente, empoderada, resiliente. La resiliencia es una habilidad que tenemos todos. Lo que pasa es que es como un músculo que hay que desarrollarlo y entrenarlo. Entonces yo sí creo que todas debemos cambiar ese chip y no desde lo que tú dices, desde la pelea, la lucha, que ahí está como mal concebido el término. A mí me gusta hablar de, no de esta lucha de géneros, exacto, no de confrontación, sino más bien de caminar juntos, hacia una equidad. Me viene una curiosidad y es saber de tu experiencia si el dolor se supera o se transforma. Creo que se transforma. El vacío va a estar siempre ahí. O sea, yo perdí a mi esposo, mis hijas perdieron a su padre y eso va, es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir. Eso no va a cambiar. Y el vacío va a estar siempre ahí porque lo podemos reemplazar con momentos, con diferentes emociones, etc. Pero el vacío va a estar. Yo creo que eso se transforma. Aprendes en el camino a vivir sin esa persona y a esa ausencia, transformarla en otras cosas. En generar cosas que son parte del legado que esta persona nos ha dejado, por ejemplo, que es lo que tratamos nosotras de hacer. ¿Eres feliz? Sí. Es que yo siento que la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. En la vida lo que tenemos que ir es promoviendo, activar esa felicidad que está dentro de nosotros. A veces la tenemos como muy dormida, muy apagada y decimos, no, es que yo no soy feliz. O yo soy feliz por momentitos porque, sí, pocas cosas lindas me pasan. Pero el tratar de promover. A ver, yo soy una mujer esencialmente feliz. Todos somos seres humanos felices. Solo tenemos que aprender a elegir las cosas que nos sientan bien y nos hacen felices. Y en lo personal, ¿has pensado en volverte a enamorar, por ejemplo? Sí. Siempre he pensado que el amor es la fuerza más grande que mueve al mundo, ¿no? Y no quiero estar sola de largo, ¿no? En este momento decidí hacerlo así y he estado, como te digo, en esa vivencia de sentirme bien conmigo misma, de trabajar en esta mujer independiente, autónoma, que se lanza desafíos, retos, etc. Pero no quisiera estar así todo el tiempo, ¿no? Quisiera tener un compañero de vida en algún momento. Tu poder está en tu voz. Te agradezco muchísimo por esta entrevista. Gracias a ti, Janet. He aprendido muchísimo de ti hoy. Te admiro mucho. Eres muy valiente. Creo que eres un referente extraordinario para las mujeres ecuatorianas, de fuerza, de resiliencia, de valentía. Y de dejar sembrado ahí esa posibilidad de que toda barrera se puede superar, hasta el más extremo dolor. Ni siquiera aquello es un pretexto para que nos quedemos en el lugar de la víctima. Y como dice el lema de valiente, dejar de ser protagonista de tu propia vida. Gracias. Qué hermoso. Gracias a ti. Me ha hecho feliz estar aquí. Gracias. Gracias.